...para contarles que lo que tanto se temía comienza a ocurrir, se incrementa la desesperación por falta de alimentos entre familias que más los necesitan. Y la siguiente es una escena ya recurrente. En Talara, Piura, vecinos de un asentamiento humano saquearon una camioneta que iba a repartir decenas de canastas con víveres. Se olvidaron por completo de mantener la distancia mínima recomendada y toda medida sanitaria. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Cla gente todo quiere! Desesperados, los vecinos del asentamiento humano Las Gardenias se abalanzaron sobre esta camioneta que trasladaba más de 40 canastas hechas por la municipalidad de Talara y haciendo uso de la fuerza tomaron todo lo que pudieron. ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! Para saquear el vehículo, estas personas tomaron por sorpresa a los dos agentes de serenazgo que custodiaban las canastas que iban a ser repartidas a los pobladores de otras zonas. Primero, un grupo de pobladores se les acercó y los insultó, pero más adelante, otro grupo de vecinos los atacaron para arrebatarles violentamente los víveres. Lamentablemente, la mayoría de las canastas fueron desarmadas, como si se tratara de una gracia. Algunos incluso soltaron carcajadas. Con ayuda de estas imágenes, se identificarán y sancionarán a los responsables.